Novena del Señor de los Milagros Día primero, importa más la libertad de la persona que la posesión de una imagen. Señor me tienes ante tu presencia Con dulce voz a ti yo clamaré Escucha buen Señor mi oración Que te ofrezco En ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder me alegrarán Para siempre Hoy Señor Jesús Cristo vidente es que alegría estar con ustedes hoy Para dar comienzo a la solemne novena del Señor de los Milagros Vamos a hacer este recorrido hasta el día 13 de septiembre y el día 14 tendremos gran fiesta Todos los días nos estaremos encontrando con ustedes para esta oración la novena al Señor de los Milagros Por eso los invito a orar juntos diciendo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ahora proclamemos juntos la profesión de fe Profesión de fe Digamos todos Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación bajo del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado a la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede del Padre y del Hijo Y que con el Padre y el Hijo Recibe una misma adoración y gloria Y que habló por los profetas Creo en la Iglesia Que es una santa, católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Lectura del Nuevo Testamento En el Evangelio de San Lucas En ese momento Jesús Se llenó del gozo del Espíritu Santo Y dijo Yo te bendigo Padre Señor del cielo y de la tierra Porque has ocultado estas cosas A los sabios y entendidos Y se las has dado a conocer A la gente sencilla Sí Padre Pues tal ha sido tu voluntad Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Salmo Salmo 42 Como busca la sierva corrientes de agua Así mi alma te busca a ti Dios mío Tienes sed de Dios, del Dios vivo ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan noche y día Mientras todo el día me repiten ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos Y desahogo mi alma contigo Como marchaba a la cabeza del grupo Hacia la casa de Dios Entre cantos de júbilo y alabanza En el bullicio de la fiesta ¿Por qué te acongojas alma mía? ¿Por qué te llenas de turbación? Espera en Dios Que volverás a alabarlo Salud de mi rostro Dios mío Meditación Y ahora meditemos juntos Jesús Tú viniste por los enfermos y los pecadores Por eso me vuelvo hacia ti Y quiero pedirte que sanes mi alma y mi cuerpo Tú sabes Jesús Que el pecado Desgarra y destroza la integridad Del ser humano Y destruye las relaciones humanas Y nuestra amistad contigo Pero no existe pecado ni enfermedad Que tú no puedas curar con tu palabra omnipotente Tú eres el Dios con nosotros Te pido que entres ahora en mi vida María, madre de la iglesia Ora conmigo en estos momentos Para que puedas ser digno de obtener La gracia de la curación No solo para mí Sino también para aquellos Por quienes deseo interceder Haz que la voluntad del Padre Se cumpla en mí Y a través de mí Amén Gozos Milagroso buen Jesús Sálvenos tu Santa Cruz Bondadoso buen Jesús Eres vida, gozo y luz Para salvar tu Padre A tus corderos Te llamaste buen Pastor Y con ese inmenso amor Cruzaste nuestros senderos Dios y hombre verdadero Nuestro guía y nuestra luz Milagroso buen Jesús Sálvenos tu Santa Cruz Bondadoso buen Jesús Eres vida, gozo y luz Eres vida, gozo y luz El reino fue tu programa La justicia y la hermandad La paz y la caridad Que un nuevo mundo proclama Y que el corazón inflama Y que el corazón inflama Peregrino de Maús Milagroso buen Jesús Sálvenos tu Santa Cruz Bondadoso buen Jesús Bondadoso buen Jesús Eres vida, gozo y luz Eres vida, gozo y luz Tras la noche más oscura Se hace el mundo luminoso Porque el Cristo milagroso Como un astro de luz pura Sobre los pueblos fulgura Desde el árbol de la cruz Milagroso buen Jesús Sálvenos tu Santa Cruz Bondadoso buen Jesús Eres vida, gozo y luz Multiplicas los portentos Como en tu vida terrena Cambias en gozo las penas Y en gracia los sufrimientos A los tristes das contento Y pan a la multitud Milagroso buen Jesús Sálvenos tu Santa Cruz Bondadoso buen Jesús Eres vida, gozo y luz Vamos haciendo camino Entre gozos y dolor Mira al pueblo en aflicción Samaritano divino Y que tu aceite y tu vino Hagan fecunda la cruz Milagroso buen Jesús Sálvenos tu Santa Cruz Bondadoso buen Jesús Eres vida, gozo y luz Oh profeta, gozo y luz Oh profeta de la vida Oh profeta de la vida Pregonero de la paz Concédenos superar La violencia fratricida Cambia Señor las heridas En justicia y rectitud Milagroso buen Jesús Salvenos tu Santa Cruz Salvenos tu Santa Cruz En nosotros Porque tú eres nuestro tesoro Oh Cristo milagroso Reina en nuestra patria Reina en nuestra patria y en nuestras familias Para que seamos mansos y humildes de corazón Quédate siempre con nosotros Y mantén viva la llama de tu amor Por eso proclamamos todos juntos Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Y ahora pidamos la protección de la Santísima Virgen María Proclamemos juntos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos y de los siglos Amén Bendición Que la gracia y la bendición del Señor de los milagros Este con cada uno de nosotros La paz de su semblante nos tranquilice Los méritos de su cruz nos defienda El amor de su corazón nos inflame Los sufrimientos de su pasión nos consuelen El resplandor de sus llagas Ilumine cada una de nuestras palabras y acciones Y sus brazos amorosos Nos acojan un día en la gloria eterna del cielo Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Y permanezca para siempre Amén Novena del Señor de los milagros ¡Hijo y Espíritu Santo! ¡Hijo y Espíritu Santo! ¡Hijo y Espíritu Santo! ¡Hijo y Espíritu Santo!